Me gusta la arena y el mar, corre por mis venas, una vez más, ella me venena. Termas, siempre de temporada. Bienvenidos a Compartiendo. Estamos aquí en el Hotel Plaza Buenos Aires. Se está realizando la 40 edición de ECTU, que organiza Avia Bué en coordinación y colaboración de la DEBI. Hay mucho para ver y por eso Compartiendo hoy está aquí para llevarles alguna de las muchas oportunidades y novedades que les va a estar brindando esta ECTU 40. Bienvenidos, nos acompañan. Y continuamos en ECTU. ¿Y dónde estamos? Bueno, en Iberostar. Palabra mayor. Héctor Álvarez, bienvenido a Compartiendo. ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias por la visita de ustedes. Un gusto verte nuevamente por acá. Así es. Bueno, lo ideal sería que nos pudiéramos encontrar en algún lugar de los paradisíacos que tiene Iberostar. Pero bueno, estamos acá y vamos a informar un poco dónde, qué, cuáles son las novedades de Iberostar. Bueno, como siempre en nuestra cadena, contarle un poco a tus televidentes. Tenemos ya 33 hoteles en el área del Caribe y en Brasil. Operamos como All Inclusive. Somos unos rizos realmente sorprendentes para el mercado argentino, por la animación, el entretenimiento, por la gastronomía, por el servicio que se le da a los clientes en todos nuestros hoteles. Muchas novedades porque en hotelería siempre estamos haciendo cosas nuevas para que los clientes también vean la evolución de la cadena. Y las más recientes, te diría que vienen por el lado de Cuba, donde vamos a estar inaugurando muy próximamente, en los próximos días, un nuevo hotel en la zona de Varadero, llamado Iberostar Bella Vista. 850 habitaciones, un hotel 5 estrellas, en una de las playas más bonitas de Varadero. ¿Ya estuviste por allí viendo de qué se trata o estás hablando por lo que informaron? No, no, no. Hace muy poco estuve viendo la obra cuando estaba en construcción. No lo he visto finalizado. Sorprendido con la construcción porque es un edificio único en toda la zona de Varadero. Es el edificio más alto de toda la península. Es un hotel que va a tener algunas características también únicas. Cuatro restaurantes buffet. Uno de ellos va a ser exclusivo para niños. Parque acuático infantil. Una piscina con vista infinita que abarca prácticamente todo el frente de lo que es el complejo. Va a haber un sector solo para adultos, un sector solo para familias. Y realmente un producto realmente muy, muy refinado para estar ahí en la playa de Varadero. Bueno, mostraremos si es que hay algunas imágenes para ir mostrando parte de lo mucho que está haciendo Eberotar. Héctor, como siempre, gracias. Y seguimos, seguimos compartiendo, ¿te parece? Seguiremos compartiendo como siempre. Muchas gracias. Y en Ectus 40 llegamos a un destino realmente paradisíaco. Me refiero a Aruba. Y que aquí en Buenos Aires está representado por Solvera. Y quien maneja esa cuenta es Juliana Raceto. Bienvenido a Compartiendo. ¿Cómo estás, Juliana? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hablamos de Aruba. ¿Qué te parece? Bueno, acá estamos también presentes en Ectus con lo que es la promoción de Aruba como destino. Muy contentos. La verdad es que hemos crecido muchísimo en lo que es cantidad de visitantes argentinos hacia la isla el año pasado. Así que este año, bueno, estamos nuevamente con una planificación muy dura y muy firme para seguir en este crecimiento, para promover este destino tan maravilloso. Vos cuando hablas de crecimiento, para el que no conoce a Aruba, dice, ¿y en qué estará creciendo? Para el que conoce a Aruba, dice, ya no tiene más para crecer porque lo tiene todo. Pero bueno, ¿por qué no le explicamos a ellos entonces qué es el crecimiento manifiesto tuyo? Bien, nosotros, bueno, crecimiento en lo que es cantidad de pasajeros argentinos que han visitado nuestro destino, que han visitado Aruba el año pasado. Con respecto a la infraestructura, se trata, bueno, de un destino muy exclusivo, con muy buena conectividad aérea. Es un destino que no es masivo, que gozamos de un clima excepcional, con más de 52 semanas de sol, eso como saben, eso nos permite que no sea un destino estacional, sino que es un destino que pueden visitarlo durante todo el año. Tenemos casi inexistencia de lluvias y está fuera del área de huracanes la ubicación privilegiada en lo que es el mapa de Caribe, lo que respecta a Aruba. Así que es una perlita ahí en el Caribe que se puede visitar en cualquier momento del año. Esa es una ventaja muy grande. Y gracias, bueno, a la buena conectividad que tenemos con vuelos, nos hace a que, bueno, el pasajero que quiera viajar a conocer pueda siempre tener una opción disponible. Bueno, me consta porque realmente la belleza es inconmensurable y lo que queríamos hoy desde ECTU es un poco mostrar, también con las imágenes que nos van a acompañar, algo de lo que estamos comentando acá, que es muy poco comparado con lo mucho que expresa cuando uno lo vivencia allí. Seguro, Aruba la verdad es que enamora, por eso tenemos una tasa tan alta de pasajero repetidor que realmente conoce a Aruba y queda enamorado y quiere volver. Vos sabés que hay lugares donde uno viaja que cuando se está yendo está pensando cuándo va a volver. Aruba es uno de ellos. Seguro, seguro que sí. Los invitamos a que vengan a visitarnos. Muy bien, nosotros continuamos desde ECTU compartiendo. Y estar en Buenos Aires, pero hablar de Saint Martin es un lujo. Y desde ya, para que nos pueda hablar de Saint Martin, estamos con Marcelo Suárez, representante de Saint Martin de la parte francesa. De la parte francesa para el cono sur. Para el cono sur, sí. Bueno, Marcelo, bienvenido a Compartiendo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de una de las bellezas del mundo, Saint Martin. Sí, quizás es una de las perlas que podemos decir del Caribe, ¿no? Es un destino distinto, un Caribe distinto. Es un Caribe europeo, pero latino. O sea, que tiene la particularidad que nos sentimos muy identificados. En qué, en la hospitalidad, en los afectos, en los gustos por el vino y la comida, como le gusta al argentino. Que a los franceses también hacen un rito de todo eso. Entonces creo que son puntos que nos diferencian de otros lugares también hermosísimos del Caribe. Pero bueno, tiene eso en común una gran, por los vinos y por la comida, una devoción, digamos. Por la buena calidad, por el buen gusto. Y después, bueno, los franceses que tienen ese toque también de distinción en cuanto a lo que es la calidad, en cuanto a que son los detalles en la decoración, en los hoteles. Hay mucho hotel boutique, mucho hotel boutique donde, la verdad, atendidos por los dueños. Entonces todo eso le da una particularidad que se diferencia de los grandes resorts, sin desmerecerlos, por supuesto. Pero que se diferencia de los grandes resorts, se diferencia, se diferencia de, digamos, de lugares más masivos. Es otro tipo de Caribe. Es otro tipo de Caribe. Sí, es evidente. Y recién cuando vos decías, comentabas, la mezcla de lo europeo y lo latino. Bueno, yo lo he notado en algunos de los viajes, todavía no fui a Saint-Martin, quizás este año sí, pero, por ejemplo, en Aruba o en destinos similares, que existe la calidad europea, pero adaptada a... Sí, pero vuelvo a insistir con el concepto latino. Aruba, ¿no es latino? Claro, no, no. Entonces los franceses, digamos, tienen mucho más que ver con nosotros que con los de Aruba, digamos, que los holandeses. Por más que sean excelentes el destino, la gente, todo, pero nos identificamos más, vuelvo a decir, en la comida, en la bebida, en los afectos. No en los afectos, sino en la manera de recibir, en la afectividad, vamos a decir, esa quizás es la palabra. Bueno, es evidente que voy a tener que ir a Saint-Martin para... Y además, con esto te termino de convencer, Carlos. Saint-Martin te permite, a diferencia de otros destinos, alquilar un auto e irte todos los días a una playa distinta. Con total seguridad, podés salir de noche, caminar por la ciudad, con total seguridad. Volver a la una o dos de la mañana, tranquilo. Tenés 350 restaurantes, tenés 37 playas, una más linda que la otra. Pero entonces tengo que estar 37 días, según lo que decís vos. Yo te diría que tenés que estar 350 días, para que puedas probar todos los restaurantes. O sea que tenés uno para cada día del año. Bueno, realmente es bárbaro. Además que hay otras alternativas, porque cercano a Saint-Martin, por ejemplo, tenés la posibilidad de Iranguela, ¿no? Anguila, pues tenés Saint-Barth también. Claro. Son lugares que son, después, muy cerquita de Saint-Martin. Ahí a 5 minutos está la Isla Pinel, que es un lugar precioso para pasar el día. O sea, con una fauna marina para hacer snorkeling, pero... ¿Cómo se llega? Podés llegar, Luis, lo más cómodo es a través de Copa Airlines, Buenos Aires-Panamá, que tenés un hora y cuarto de conexión. Correcto. Salís de acá en un vuelo de Copa de la una de la mañana y estás a las 12 del mediodía, estás en Saint-Martin. O sea, es ideal porque llegaste, vas al hotel y ya tenés la habitación. Y para volverte lo mismo. Lo mismo, o sea, muy cómodo. Copa tiene, quizás hoy es una de las arolinas más puntuales del mundo. 97% de puntualidad, tarifas accesibles. Así que, y si querés y tenés tiempo, es ideal combinarlo con dos, tres noches en Panamá al regreso. Perfecto. Y la última pregunta, ¿cuánto tiempo ahora, en serio, se necesita como mínimo para disfrutar? Mirá, lo ideal, ideal, es una semana mínimo. Siete noches tenés que estar para poder disfrutar. Porque hay algo más, también que, perdón, redondeo con esto la nota. Saint-Martin te ofrece algo que mucha gente no sabe. Saint-Martin es Puerto Libre. Y tenés todo lo que es ropa y electrónica. Mujeres. Más barato que en Miami. Yo, mirá, tuve el año pasado, fin del año pasado, volví de Miami a Buenos Aires y diez días después me fui a Saint-Martin. Pude comparar los precios, digamos, con pocos días de diferencia y tenías una oferta de cosas que no lo podés creer. Qué increíble. Bueno, Marcelo, creo que ya vendimos bien. Ya te convencí, ¿no? Sí, sí, a mí sí, por lo menos. Y creo que del otro lado, muchos. Además, las imágenes que vamos a acompañar nos van a permitir conocer, por lo menos, por ahora, a la distancia de Saint-Martin. Pero cuando estemos allí, les vamos a llevar imágenes en vivo y desde ya preparen ustedes un destino como Saint-Martin para disfrutar realmente. Gracias. No, gracias a vos. Continuamos compartiendo. Gracias. Y llegamos en Ectu 40 a Grupo 8 y nos encontramos con un amigo Roberto Giacobone, gerente comercial de Grupo 8. No es Grupo. Contanos qué estás haciendo acá. Bueno, Grupo 8, ante todo, gracias por el espacio. Grupo 8 es un operador mayorista que ya tiene cerca de 15 años en el mercado y que es un referente justamente en los destinos que históricamente comercializan, ¿no? Que son esencialmente Chile, Uruguay, Argentina y Perú. Y mi función dentro de la empresa es expandir un poco los destinos de la empresa. Estamos abriendo Área 1, estamos abriendo distintos países como México, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Estados Unidos y Canadá. Así que la verdad que el proyecto este es más que auspicioso y estamos muy entusiasmados con él. Al referirte vos que es mayorista, ¿significa que ustedes proveen dentro del grupo de empresas que nos acompañan a minoristas para que puedan, en este caso, reproducir la producción de esos... Exactamente. Tal y como vos lo decís, Carlos, nosotros tenemos una red en todo el país de agencias de viajes a través de las cuales canalizamos nuestros productos. Adicionalmente estamos dentro del grupo Ágil y el grupo GEA, que son dos grupos muy fuertes que aglutinan a cientos de agencias de viajes en todo el país. Así que, en definitiva, toda nuestra variedad de productos se compra a través de las agencias de viajes donde normalmente el público acude. Bueno, es evidente que has, después de tu inserción en Eves, donde estuviste hace un tiempo ahora, estás en otro que, bueno, abarca mucho, mucho más, o sea, mayor compromiso, ¿es así? Sí, no solo el compromiso, sino también la energía que hay en el sentido de que la empresa está creciendo y estamos apostando mucho a ese crecimiento. De nuevo, ampliando destinos y también me gustaría mencionarte que se están agregando muchas herramientas nuevas a la web que son herramientas que le van a permitir a la gente, desde confirmar hotelería online en cualquier parte del mundo hasta poder reservar y chequear vuelos y reservar toda la oferta de cupos que tenemos a través de tres o cuatro clics en nuestra página. Así que sí, la verdad es que hay muchos proyectos y muchas cosas que están creciendo, ¿no? Roberto, me alegro de que estés en un grupo que no es grupo. Gracias, Carlos, gracias a vos. Continuamos compartiendo. Gracias. Termas, siempre de temporada. Hemos concluido este programa desde aquí, desde ECTU 40, en el Plaza Hotel Buenos Aires y espero que el material que les hemos brindado sirva para que usted pueda pensar en estar vacacionando o en estar disfrutando del turismo y su maravilloso mundo. Si es así, nos encontramos la semana próxima para seguir junto a ustedes, como siempre, compartiendo el turismo.